Hola yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar rompiendo los huesos con un personaje bastante famoso que debes de comentar tu ahora mismo nombre Por si quieres salir en un próximo video justamente como el y otra cosa Dale like al video ahora mismo para que nos podamos romper absolutamente todos los huesos y no seas tu el que se los rompa Así que así de fácil tienes que darle like solamente a este video, suscribirte al canal para que comience en 3, 2, ya estas suscrito 1, comenzamos Y con ustedes la persona mas importante del mundo 3, 2, no vamos Sonic ya agárrate por favor 3, 2, 1 Eso fue demasiado drástico nos hemos roto 278 huesos Pero estamos vivos con el pequeño Sonic Hay que volver a subir hasta allá arriba Ok vamos a romper los mas huesos el día de hoy He conseguido una motocicleta para el pequeño Sonic Vamos tu puedes Se puede llegar demasiado lejos ¿Verdad? No Creo que tiene un poco de miedo pero bueno Vamos subiendo y nos vamos a lanzar porque realmente no se que hay detras de esto Así que Vámonos Sonic Nos lanzamos No puede ser Habio una plataforma gigante Voy a intentar caer en ella Pero creo que me voy a romper todos los huesos ¡Vamos! ¡No Sonic! ¡Bum! ¡Wow! ¡Wow! Eso fue demasiado drástico 890 huesos rotos Ok estamos bien ¿verdad? Vamos a ver Ok se mueve bien Se mueve bien Esto sigue Sonic ¿Estás listo? Creo que vamos a saltar por esta rampa ahora mismo Vamos a intentarlo He conseguido un auto para esta misión Ahora mismo Vamos en posición Vamos a lanzarnos Y vean eso Por ahí hay otras plataformas A las cuales vamos a ir ahorita Pero primero Nos vamos a lanzar en el auto Vamos a ver hasta donde llegamos Miren esto hay una plataforma ¿Cuántos huesos iré a romperme? Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos para el impacto 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Wow! 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 ¡El auto! Sonic bebé ¿Estás bien? 920 huesos rotos Vaya, vaya Eso realmente es demasiado épico Ahí viene el tren Me voy a meter Me voy a meter el tren ¡Vamos Sonic! ¡Goooo! ¡Wow! 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 Espero ya le hayas dado like al video Si no tú vas a ser el que se rompa los huesos Y de verdad no quiero eso Así que con un simple like te salvas Y vean nada más esto Sonic Distinto Pero ahora él va a romperse los huesos Vamos a ver cuántos huesos se rompe Este ¿Alguien me puede decir a qué horas vamos a llegar? ¿No? ¡Vamos Sonic! ¡Se va rápido! ¡Vamos Sonic! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! Bueno ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Rayos! 30 huesos rotos Ok Eso es algo Eso es algo Pero bueno ¿Puedes moverte bien? Ok Se puede mover bien Ahora vamos a intentarlo de verdad Agarramos viada Agarramos fuerza Y ¡Vámonos! Ahora sí con toda esta super ultra mega rampa Para ver cuántos huesos nos podemos romper ¡Vámonos! Increíble 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 Ahora sí No puede ser ¿Dónde estoy? Estoy en la parte más alta del mundo Y ahora no me digas que vamos a caer ¿Estamos donde pasan los aviones? ¿No? A ver si ahorita no nos topamos uno ¡Prepárense para el impacto! ¡Pum! ¡Wow! Eso fue demasiado fuerte 544 huesos rotos Ok Nos bajamos por aquí Sonic ¿Puedes caminar correctamente? Vamos a intentarlo Ok Vamos a ver Vamos a ver ¡Wow! Se corre sumamente rápido aún ¿Eh? Le puedo dar un golpe por aquí a esta persona ¡Y me voy! ¡Córrele! Sonic ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Los agentes especiales del servicio secreto vienen a por mí Ok Sonic ¡Tienes que correr más rápido! ¡Vamos! Creo que sí le afectó romperse los huesos Pero ahora vamos a intentarlo Nuevamente ¡En ese tractor! ¡Vamos Sonic! ¡Alcanza ese tractor! Te lo dije hermano Te lo dije Bájate del vehículo por favor Ahí está Miren nada más ¡Quítese! El Tortas le dice ¡Oh! ¿Qué onda? Bien armado el tipo ¡Eh! Bien armado ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Da más duro mi abuela! Abuelita Si estás viendo esto no es cierto El día de hoy Un tractor Un Sonic Y una rampa ¿Qué podría salir mal? Bueno pues el tractor va muy, 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 muy lento Pero vamos bien Eh, creo Eh, no Le voy a meter un poco de turbo ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora vamos! Nos lanzamos del tractor Y ahora sí ¡Oh, oh, oh! Estoy bien 789 aguasito nada más ¿Verdad Sonic? Eh, vean esa cara de confiado Vamos a correr un poco ¡Wow, wey! Bueno, vamos un poco más lento, eh A ver, caminamos un poquito Creo que ya me afectó, eh Creo que ya me afectó un poquito Miren nada más Ustedes han de estar preguntando Pero no manches ¿De dónde consigues tantos autos? La verdad es que me los robo ¿Qué tío? No, es cierto Los consigo por ahí, ¿no? Con un contacto Y ahora sí Vamos con Super Ultra Mega Sonic En un Super Ultra Mega Auto En una Super Ultra Mega Rampa A hacer un Ultra Super Mega Salto ¡No! Sonic, agárrate bien Y ahora sí Se viene lo chido, gente Hemos llegado a lo Super Ultra Mega Más lejos posible ¡Qué Ultra Mega Palabra, ¿no? Ahora sí Vamos a hacer un Ultra Mega Impacto En 3 2 1 Bueno, esperen un poquito más ¡Vamos! Movemos un poquito ¡Eso no! ¡Le piqué! ¡Le piqué el cubo! ¡Oh! ¡Wow! Le piqué el botón incorrecto Sonic, ¿estás bien? Sonic Dime la verdad, bro 999 huesos rotos Bueno ¡Oh! ¡Wow! Cuidado con ese auto Se incendió, ¿eh? Lo puedo ver Lo puedo ver bastante bien 999 huesos rotos ¡Que acaben con el sufrimiento! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Estoy en un avión Ahora esto es demasiado épico Tengo que aterrizar en esa plataforma Sin romperme Ningún hueso ¿Están listos? Yo no Yo no estoy listo Pero suscríbete ahora mismo Para poder lograr esta hazaña 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! Y el avión se va Pero me he roto 8 huesos Ok Creo que puedo caminar ¿El avión se está manejando solo? ¡Aca le ta to flyer! ¡Aca le ta to war! Y vean el Sonic Que sube Ahora ¡Oh! Soy un robot Entonces no me voy a romper los huesos Me voy a romper partes Ok Vamos a subirnos por aquí Vamos a ver que tal nos va Nos ponemos en posición Y vamos a probar Este super ultra mega auto ¡Wow! Para rompernos todos los huesos ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Presioné el botón incorrecto! ¡Ah! ¡Me estoy rompiendo los huesos! ¡Me estoy rompiendo los huesos! ¡Ah! ¡300! ¡33 huesos rotos! ¡Ay! ¡Madre mía! Estoy bien ¿Eh? ¡Eso es bien! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle con todo! ¡Ahora sí se viene! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Viene! 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 ¡Atentos! ¡Voy a caer bien! ¡Mal! ¡Pum! ¡Wow! 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 ¡634 huesos rotos! ¿Estás bien Sonic? Ok ¿Se puede mover? ¿Se puede mover? ¡Eso es demasiado bueno! ¡Vamos a intentarlo! ¡Nuevamente! ¡Ah! Yo creo que ahora voy a agarrar a ese Sonic ¡Se puede mover demasiado bien! ¡No le causa conflicto! ¡Bueno! ¡Vamos a probar con un nuevo auto! ¡Y nos vemos una vez ya hayamos saltado! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Vámonos Sonic! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Sonic? ¡Agárrate! ¡Esto podría terminar bastante mal! Ok ¡Acabamos de saltar desde allá! ¡Desde allá saltamos desde esta parte! ¡Wow! Sonic ¡Agárrate muy bien porque se viene! ¡Se viene! ¡Ay no! ¡Vamos a caer sumamente mal! ¡Eso no es nada bueno! ¡Eso no es nada bueno gente! ¡Prepárense para el impacto! ¡Wow! ¡Wow! Ok Estamos a nada de rompernos absolutamente todas las partes mecánicas Porque huesos no tenemos Así que vamos a acercarnos Vamos a subirnos al auto A ver si aún es buena idea ¡Eh! ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¡Que ¡Wow! 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 ¡Que travesía que acabamos de hacer! Realmente esto ha salido demasiado loco Pero vean esto Aquí está la mega rampa por la cual ya saltamos Allá está la otra mega rampa por la cual ya saltamos Y por hasta ahí abajo debería estar la otra rampa Y me acaban de decir que hay una por aquí Pero... Vean esto ¡Eso está demasiado padre! ¿No? Es Sonic como guerrero Versión oro ¿Podrá soportar más que en los anteriores? Vamos a averiguarlo ahora mismo Y yo creo que me voy a subir a esta motocicleta morada Miren ¿Cómo que morada Edgar? Es amarilla Lo siento A esta motocicleta amarilla Claro Vamos a buscar este lugar que comentan ¡Wow! Vean esto Estamos llegando al lugar donde nos vamos a romper Nuestros próximos huesos ¿Están listos? Vamos a intentarlo ¿Peligro? ¿Peligro quién? Me llamo peligro yo Ese sí se ve Se ve que me va a romper todos los huesos ¡Ey! Esperen ¿Es Michael? ¿Qué? Qué extraño ¿No? ¿También lo vas a hacer Michael? Ok Permisito bro Yo sí lo voy a hacer Me voy a meter por aquí Tengo que saltar ahora este componente verde ¡Vamos a darle! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Ahora tengo que pasar por este lugar No me digas No me quiero romper los huesos ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sonic! ¡Tú puedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Ahora tengo que llegar a ese lugar ¡Vámonos! ¡Uh, uh! ¡Perfecto! Y ahora debo atravesar un tronco con mi motocicleta ¡Vamos a darle! ¡Tito Edgar! ¡Uh, uh, uh! ¡Se los dijo! ¡No! ¡No! ¡Agárrate! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Sonic! 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 ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡250 huesos rotos! ¡500 huesos! ¡Vamos! ¡550 huesos rotos! Bueno, es que a veces no salen las cosas como yo quiero, ¿verdad? Pero estoy bien, creo que puedo caminar y moverme, eso es lo importante Pero ahora hay que subir nuevamente Me han dado un carrito para romperme los huesos Así me quiere GTA V ahora ¡Vamos por aquí! ¡Tenemos que llegar hasta allá! ¡Vámonos! Ahí está No me roto ningún hueso Eso es demasiado bueno Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creo que tengo que saltar hacia allá, ¿no? Vamos a intentarlo ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Ahora tenemos que saltar por aquí ¡Se puede! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, un poco de nitro! ¡Ahí está! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me han expulsado del vehículo! ¿Ahora hacia dónde vamos? ¡No! ¡A la caída más extrema de la vida! ¿Será que va a sobrevivir por tener armadura? ¡Vamos a intentarlo ahora mismo! ¡Pum! ¡Wow! 799 huesos rotos ¡Es un guerrero! ¡Eres un guerrero sónico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, canta y no llores! Porque cantando se alegran ¡Cielito lindo! ¡Ay, ay! ¡Me acaban de dar este auto y ahora tengo que saltar! ¿A dónde? ¡No lo sé! ¡Pero yo solamente me subí! ¡Y vean todo eso! ¡Ahora se viene mi final, gente! ¡En mi final mis huesos se van a romper por completo! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! 999 huesos rotos! ¡Bueno, bueno! A ver, ¿podemos caminar bien? Creo que estoy un poquito malo, ¿eh? Creo que voy a necesitar silla de ruedas después de esto y cuidarme de que cualquier cosa me va! ¡Qué increíble todo lo que ha sucedido el día de hoy! ¡Nos rompimos mil huesos con cada uno! ¡Increíble! De verdad, me encantó el video y a ti también reviétalo a likes ahora mismo pero dale un like para que tú no te rompas los huesos y en cambio se los siga rompiendo Sonic, ¿no? Así que revienta este botón a likes ahora mismo Suscríbete al canal porque es totalmente gratis y me ayudaría un montón Mi nombre es Edgar, cuídate mucho y recuerda que puedes ver este video o este video de aquí o suscribirte al canal justamente por acá Y nada, espero tu like Nos vemos en un próximo video de huesos rotos Comenta quién te gustaría ¡Nos vemos!